Eres más fuerte que yo, a ti te sobra valor A mí me faltan las armas para luchar por los dos Eres más libre que yo, indiferente al dolor El que yo siga viviendo no me acostumbra al temblor Si tuviste el coraje de quererme cuando yo te dejé caer Estuve tan cerca de levantarme, pero ahí me quebré Eres más fuerte que yo, ni siquiera lo sabes Tú no me has visto tratando de olvidarte Eres más fuerte que yo, te ves más bella que antes Y yo no logro empezar a superarte Eres más fuerte que yo Eres más fuerte que yo Y nunca voy a saber